¿Qué es el lenguaje pictórico? Empecé a pintar hace unos 7 u 8 años cuando iba al instituto y coincidió que era una época en la que todos mis colegas pintaban graffiti, se hacían sus tags y sus historias y tal, y yo siempre había dibujado. Con el tiempo acabo viendo que lo que me interesa a mí es el lenguaje pictórico, los temas pictóricos y el material que sea mucho más orgánico, más plástico que el industrial del spray. Y es lo que un poco estoy trabajando ahora mismo. Volver un poco a la pintura clásica, teniendo en cuenta que estamos viviendo en 2016 y es un lenguaje totalmente distinto, aunque las raíces sean las mismas. Y ahora mismo lo que estoy haciendo también es rescatar negativos antiguos que creo que todo el mundo tiene por casa, aunque no les preste atención, escanearlos, y al menos yo me doy cuenta de que cuando planteamos una escena para luego llegar a un fin, suele ser todo muy preparado o muy hortera o de alguna manera pierde esa naturalidad. Sobre todo antes, cuando se disparamos con cámaras analógicas, disparabas la foto, no la mirabas y hacías otra. Y esas fotos tan naturales y tan sinceras y sobre todo caseras son las que a mí me interesan, porque creo que para los temas con los que yo juego son los que mejor funcionan. Gracias. Gracias.